Calidra presenta Maestro de Maestros. Mi nombre es José Roberto Vázquez Altamirano, tengo 33 años, 8 como albañil, 18 como luchador. Desde hace más de 100 años, Calidra trabaja para gente como tú. Y por eso hoy queremos rendir homenaje a los que construyen el futuro de México de la mano de Calidra, nuestros albañiles. La lucha como la albañilería es una tradición ya en la familia. El 90% de los varones nos dedicamos a la lucha libre. Mis cuñados siempre han estado en la albañilería y siempre he estado apegado a ellos, echándole ganas en las cuadrillas y en las obras. La familia siempre ha sido muy solidaria, muy unida, pues nos apoyamos unos a otros, no solamente cuando hay eventos de lucha libre, sino también cuando estamos en la obra. La lucha y la albañilería tienen mucho en común, desde la maña, la fuerza, la disciplina y valores. Yo tengo tres hijos, a los cuales los quiero mucho, los amo y por ellos entrego y doy todo. También tengo una arena de lucha libre. El sueño de mi abuelo lo voy a seguir llevando a cabo y voy a ahorrar para poder meterle un piso aquí a la arena y meterle un buen techo, ya que la afición se merece lo mejor. En Calidra queremos agradecer a todos esos albañiles que a base de esfuerzo, sudor y dedicación se encuentran construyendo el futuro de nuestro país. ¡Felicitaciones a cada maestro de maestros Calidra!